Y esto es una manera de encontrarnos con la gente que estamos todos los días desde un lugar, desde un distinto lugar, desde la música, la alegría y básicamente es eso, cerrar nuestro año de trabajo que venimos realizando bajo la Secretaría de Desarrollo Comunitario con Eugenia Lianelo y Xavier Gago. Nada, es encontrarnos, y nosotros resaltamos como equipo eso, encontrarnos con la gente que vemos a diario, con las situaciones que tenemos contacto a diario desde otro lugar, desde la alegría, desde la felicidad. Papá Noel. Papá Noel que se hizo presente y bueno, y básicamente es eso. Bueno, como vemos, aparte ya todos las conocen a ustedes, ¿no? Como decíamos, ya son parte de la familia y vienen y sacan fotos y disfrutar, como decíamos, salir un poco también de la estructura de lo que es a veces saber de laborar y poder disfrutar de eso. Sí, fuera de que nos conocen, como es un trabajo diario, los 365 días del año es como un parate ahora a la fiesta y ahí retomamos de vuelta el 26 a seguir trabajando el día a día.